muy buenas tardes hola cómo estáis todos bien bueno mirad voy a hacer un nuevo vídeo aprovecho este día buenísimo que hace que está medio lloviendo un poco ojalá llueva mucho más porque nos hace falta en españa y por supuesto que no haya guerras no a la guerra yo digo desde aquí que no a la guerra no nos hacen falta guerras nos hace falta mucha más paz mucha más ejemplaridad y discutir menos gracias a todos por los comentarios que ponéis porque eso me anima a hacer más vídeos y sobre todo que son comentarios pues eso con mucho sentido común sin discutir cada uno opinando lo que piensa y bueno pues dando un poco cada uno en su punto de vista que es lo que hace falta para aprender sobre sobre las nuevas tecnologías y los nuevos coches que vienen este es un por si alguien no lo sabe es un puyot 3008 el modelo alure pack en versión híbrida claro en versión híbrida con unos 40 50 kilómetros de autonomía eléctrico sí que funciona bastante bien yo no me voy a quejar yo la verdad que no voy a quejar tiene algunos extras que no suele llevar en esta versión alure pack que ya me decían algunos compañeros en los comentarios efectivamente este vehículo me lo dieron con con extras como por ejemplo el vision park 1 y 2 lo vamos a ver eso se ve aquí al tener veis tiene la cámara por aquí delante y también la tiene pues detrás eso lo lleva los vehículos que tienen el visión par 1 y el visión par 2 y también tiene pues las ayudas de conducción está incluido también el drive pack plus que es bueno pues una ayuda a la conducción en la que incluye distintas cosas como por ejemplo bueno aquí veis encendido en verde es cuando está puesto el control de velocidad si marcamos este lo que hace es que mantiene el vehículo en dentro del carril y siempre con una misma digamos que sin dejarlo mover ni ir para un lado ni para otro va siempre con una misma línea de conducción eso sí no se puede volver soltar el volante en el momento que se suelta a los pocos segundos nos avisa de que el vehículo hay que sujetarlo también tenemos la opción de apagarlo y encender este otro si está en rojo es que está apagado si está apagado es que está encendido este es el control de carril en el caso de que bueno aún sin tener el control de velocidad el vehículo nos indica en el caso de que nos vayamos a salir del carril nos redirige hacia adentro y nos indica que nos estamos yendo hacia afuera eso no sucede si damos la intermitencia o si vamos a una velocidad más baja no sé si menor de 80 kilómetros por hora o algo así por lo demás os voy a demostrar estos botones de aquí está este aquí con un símbolo de electricidad y vemos que se nos muestra un poco las estadísticas y las formas de energía no vemos que ahora tenemos el flujo se enciende este en color naranja cuando nos ponemos en marcha con el térmico el flujo de las baterías hacia el motor en azul si sólo utilizamos en modo eléctrico y el flujo volvería hacia las baterías también en color verde iría si está regenerando si está cargando batería con la conducción se sucede sobre todo en las pendientes quiero decir en pues cuando vamos a frenar a llegar a los semáforos etcétera etcétera en un buen sistema para mí funciona bien en los puertos carga incluso hasta llegaba a cargar hasta 8 kilovatios sea 8 kilómetros más que serían no sé aproximadamente un kilovatio o casi 2 kilovatios hora he llegado a cargar bajando puertos y bueno me parece que va bien aquí las estadísticas de conducción las estadísticas dice que bueno la parte azul de arriba es la conducción que yo he realizado en modo eléctrico el verde la regeneración de carga ahí lo veis es como indica que hemos recargado hasta bueno 3 y 3 kilovatios a los 100 kilovatios hora o sea que está bastante bien yo he llegado a cargar más he llegado a cargar 3 kilovatios perdón 2 kilovatios no llegar 3 1 y medio 2 kilovatios y no a los 100 a lo mejor los he cargado bajando el puerto pues a lo mejor en 10 kilómetros he cargado eso o sea que bastante bien esto de abajo lo naranja indica lo que he consumido en gasolina aunque veis que marca 6 6 litros a los 100 bueno eso es un pico que he hecho pero no significa que haya consumido eso en 100 kilómetros sino que en un pico que yo he tenido en los últimos 30 minutos de conducción 25 minutos de conducción pues he hecho esos picos en realidad no he gastado eso yo lo que gastar pues lo veis ahí que ya lo he dicho en anteriores vídeos veis 1,4 en la última en el último viaje no en el último viaje no desde que he echado gasolina que lo he echado esta mañana y llevo gastado 1,4 litros y la media desde que lo compré son 3,1 litros de gasolina con lo cual me parece que es una media muy buena 1,4 cuando he echado gasolina que también es una media muy buena pero lo normal es gastar entre 2 y 3 litros eso es lo común vamos a continuar con estos botones de aquí bueno la carga es para ya sabéis para programar la carga a una hora concreta en cuanto aquí pues vamos al e-save y esto es ya lo dije en una ocasión para que la electricidad se regenere se cargue con la combustión del coche con la gasolina yo no lo utilizo veis que lo tengo en off siempre y no lo utilizo sólo se utiliza en el caso de que vayas a ir a una ciudad por ejemplo a madrid y quiera reservar toda la energía posible para entrar en la zona reservada para vehículos con el distintivo cero bueno pues se puede utilizar pero vamos que consume consumes más y no es preciso hacerlo lo cual yo pues no no lo suelo utilizar cuando utilizas la energía eléctrica se enciende una luz aquí aquí arriba que ahora mismo no está dada porque está el vehículo no lo estoy utilizando pero cuando se enciende pues a poner la mano aquí se enciende una luz azul que la que detectan los ayuntamientos las cámaras de las ciudades para que bueno vean que vas en modo eléctrico continuamos el siguiente botón sería el de la radio ponemos la radio y tenemos distintas opciones no pues las opciones de música las emisores de la radio archivos musicales si tuviera archivos subidos reglajes de la radio tendríamos también gestión de imágenes vale si tuviéramos imágenes subidas con el móvil reglaje de audio también para los graves los agudos la distribución ya sabéis para un lado para otro delante detrás y es manual quiere decir con esta team lo podéis regular con el dedo ahí lo veis lo probamos con el dedo apago el sonido que tenemos sonido de las teclas bajo medio y alto yo tengo en bajo que no son el sonido de las teclas mucho y adaptación del volumen de la voz también voz si quiero que la voz del vehículo sea más alta o más baja y timbres también los timbres del vehículo cuando nos llaman etcétera pues volumen de esos timbres pasamos al siguiente que sería climatización y climatización en este vehículo y digo que es el alure pack tenemos pues estas opciones las opciones de climatización nos dice aquí programación del climatizador es lo que os decía antes podemos programar una hora desde aquí o desde el móvil como queramos y yo tengo a las siete de la mañana a las seis y media los viernes los jueves depende un poco cuando voy a salir de casa a veces salgo a las nueve me voy para atrás modo auto el modo auto es pues para que el vehículo gestione la climatización soft es una climatización con aire bajo el normal una climatización que se aprovecha la temperatura con una función de con una fuerza de aire normal y luego en el modo fácil yo lo dejo así modo auto y bueno pues con el normal el light quality system que es igual la función automática es esto lo que hace y lo que os decía que se pone si lo tenemos en 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 on que cuando trabaja en los limpiar para risas pues el aire funciona un poco mejor o cuando nota que hace frío y tal que la temperatura es baja pues lo lo trabaja con el aire más fuerte y demás es todo eso es automático como digo todo va en el libro de instrucciones lo podéis leer y luego el mono o si lo quiero si quiero que sea solo para mí o para todos en on o en off está bien en el caso de que vaya yo solo pues para que no se climatice todo el vehículo y gaste es para economizar está muy bien eso vale continuamos y tenemos el aire acondicionado para que se ponga aire acondicionado el modo auto para que se ponga en modo automático con la temperatura que nosotros queramos el aire acondicionado al máximo y off apagado pasamos al siguiente botón este de aquí que es el navegador todos estos botones todo esto se puede decir desde aquí desde el volante yo puedo darle indicaciones para que se pongan no por ejemplo puedo decir aprieto aquí tengo frío y lo que hace es pues ponerme el climatizador con las necesidades de temperatura que correspondan si bien le he dicho que tengo frío por lo que va a hacer es ponerlo pues una temperatura que sea adecuada para que esté esté mejor esté más calentito ponemos el navegador es un navegador de tonton y que nos da muchas opciones nos da es verdad que me gusta más el de google para mí bastante mejor bastante más actualizado pero este tampoco funciona mal del todo la verdad tienes pues bueno las opciones de automático tienes el zoom tienes el tonton traffic le damos aquí y nos da las opciones que queremos de navegación volvemos atrás ahí tenemos las opciones como decía de navegación aquí en esta barra de aquí nos va diciendo un poco el tráfico que tenemos y si hay distancia de llegada al destino bueno tenemos ahí un menú bueno para introducir direcciones destinos la dirección se la podemos dar por voz vale con este con esta voz de aquí tenemos destinos tenemos puntos de interés tenemos para buscar con un buscador ahí criterios de guiado ya sabéis los criterios de guiado pues rápido rápido pues como un tontón no si quiero autopista o no si quiero peajes o no y bueno tener en cuenta el tráfico si lo quiero automático manual o sin o sin tráfico suelo tener el rápido aunque sí que es verdad que en eficiencia le pongo el ecológico para qué bueno pues el ecológico entiendo que suele ser los más cortos mediar un poco entre los más cortos y los de medio medio menos tráfico y demás ver en el mapa que sería ver un poco todos los recorridos y vale continuamos el itinerario etapas si queremos ver el mapa con sus etapas y demás y luego los ajustes del tontón vale la vista si queremos que se ponga oscuro podemos también decirle el modo de el color del mapa lo cambiamos aquí a mí me gusta color de mapa automático para que cambie por la noche y bueno por lo demás pues no no tiene mucho más de tener guiado si queremos que no bueno pues que no tenga una dirección de guiado como dios desde aquí desde este botón puedo decir por ejemplo navegar a salamanca salamanca he dicho salamanca por las distintas opciones me calcula la ruta me pone incluso los puntos de carga yo ahora mismo como veis estoy en un punto de recarga me pone los puntos de recarga y ya me ha calculado pues la ruta hacia salamanca bien sería esta la ruta y bueno tenemos aquí distintas vistas distintas opciones para el navegador si queréis si tenéis interés un día os pongo todas las opciones del navegador en este vídeo no vamos a hacer porque ya llevamos bastante tiempo vale continuamos del navegador pasamos aquí donde está el coche que son las opciones del vehículo tenemos pues eso en la asistencia en el aparcamiento si le damos estamos en marcha damos la intermitencia y damos a uno de estos tres nos busca el aparcamiento y nos lo aparca esto ya lo conoceréis de otros vehículos o de este vehículo que lo tienen bueno lo tienen bastantes el cambio automático de luces que tampoco lo había dicho tiene este vehículo va equipado con cambio automático de luces de corto alcance a largo alcance lo puedo poner aquí o con este mando de aquí también lo puedo fijar lo puedo regular simplemente dar como si fuese si fuese a dar las largas y automáticamente se pone el automático pero tengo que tener aquí activado en no tengo ayuda visual al esto al estacionamiento la información de esto no nos lo va dando todo aquí la ayuda visual al estacionamiento es que nos vaya mostrando las las vistas con las cámaras del aparcamiento y nos nos controle a la derecha donde están los vehículos y todo eso como tiene las dos cámaras pues pues lo realiza así en la ayuda del estacionamiento en on vigilancia de ángulos muertos esto es que si viene un vehículo por la parte izquierda por ejemplo pues se enciende allí aquí a la izquierda se enciende un punto rojo diciéndonos que viene un vehículo y nosotros no lo vemos daros cuenta que el ángulo que tenemos aquí cuando vas en autopista pues no ves los coches que vienen ya a una cierta cercanía aquí al lado entonces desde aquí nos lo indica tanto a la izquierda como a la derecha bueno veis que tengo ahí un tesla cargando al lado conmigo la vigilancia la vigilancia de ángulos muertos el antipatinado ya sabéis que eso es lo del sp o como venga en cada coche inicialización del surf inflado si yo quiero comprobar porque he hinchado las ruedas ahora y quiero que se inicialice con lo que con lo que tengo ahora las ruedas y diagnóstico de pues un poco del vehículo pero en el caso de que eso supongo que es cuando meten la máquina y vende un poco el diagnóstico yo ahí no tengo nada que hacer aquí a la derecha tenemos reglajes de estacionamiento de las luces del confort y de seguridad cinturones y demás esto lo veremos si queréis en un vídeo más más adelante si continuamos tenemos aquí el teléfono las llamadas si conectamos el teléfono al coche por nos aparecerá pues la guía de contactos que tenemos y demás continuamos bueno aquí tenemos como veis los contactos efectivamente veis tenemos todos los contactos las direcciones y luego si queremos favoritos y podemos añadir yo ahora mismo no tengo el teléfono conectado tengo aquí el cable se conecta ahí abajo vale y lo tengo desconectado también tenemos opción de conectar aquí otro con dos usb es por ejemplo yo ahora no lo tengo conectado si lo tengo por ahí pero no lo necesito ahora mismo y igual para que veáis un poco como vamos a ver el siguiente paso el teléfono conectado lo voy a conectar así no me corta el vídeo he conectado y entonces me aparece pues la función de android auto porque yo tengo mi vehículo con android auto entonces le doy ahí conecte el teléfono me ha vuelto a renaudar decía que tarda depende de las condiciones del teléfono si el teléfono es lento pues tarda un poquito en conectarse aquí con el coche como decía aquí tres aplicaciones no hay muchas son las que vienen apropiadas que son compatibles con tuyot y pues yo lo que más utilizo sobre todo es spotify luego podéis utilizar también el teléfono google maps y algunas las cosillas más por ahí y demás el zinc si lo podéis pues no sé si tenéis para él el garaje pues la apertura del control remoto del garaje pues para que para poner también la calefacción en casa antes de que llegues todo eso y nada más que mostraros aquí os quiero hablar ya sé que llevo mucho tiempo de vídeo pero os quiero hablar de una cosa que he visto sobre estos coches estos vehículos híbridos o eléctricos ya veis aquí un tesla cargando un super tesla que son la monta son la leche no es lo que es esto que esto es un híbrido son mucho mejores no hacerla en cuanto a autonomía y demás por supuesto pero quiero deciros una cosa que no me gusta de los coches eléctricos y esto es para que toda la gente de tractora de lo eléctrico estoy de acuerdo con vosotros en que efectivamente lo eléctrico es una mandanga es una pesadilla entiendo que está guay porque ahorras y yo es verdad que ahorro ya lo veis en los consumos que hago que bueno son bajos pero es una mandanga tengo que estar aquí cargando el vehículo para poder optimizarlo me tiro yo porque aprovecho vengo con mi perrito lo saco o vengo y grabo un vídeo pues cojo nudo pero claro tengo que estar aquí dos horitas cargándolo si lo quiero cargar gratis si no lo cargo en mi casita y al cabo del mes pues me viene una factura de lo que corresponda pues si son esa a 15 céntimos el kilovatio hora pues imaginaros pues son dos euros cuando cargo el vehículo un euro y medio dos dos euros aproximadamente cuando cargo completamente el vehículo en casa y eso calculado por 20 días al mes pues haz la cuenta se te va la cosa a unos 40 euros encargar el coche en casa yo la verdad no lo hago si compré un coche eléctrico es para optimizarlo y cargarlo la menor vez es posible el menor número de veces posible en casa si puedo lo cargo gratis por ahí donde vaya lo cargo gratis es verdad que lo dejo me voy a tomar una cañita o no me doy un paseo o hago lo que sea necesario pero si es una mandanga a cargar en eléctrico que es una pérdida de tiempo como toda la vida quieres ahorrar dinero en gasolina vale pásate al eléctrico pero una de dos cargas en el gratuito por ahí o paga en tu casa paga donde corresponda por ahí también los cargadores que también hay cargadores de pago o sea que los precios pues fijaros ahora con la guerra los precios están subiendo nos van a subir cuando yo compré el coche hace tres meses la gasolina costaba 20 céntimos menos y ahora cuesta 20 céntimos más aproximadamente con lo cual echar un cálculo también la luz pues bueno la luz no porque la luz la contraté la tengo contratada con el mismo precio pero cuando tenga que cambiar el año que viene o bien de operador o bien de contrato porque eso solo me dura 12 meses a mí pues ya no me van a costar no me va a costar 15 o sea 15 céntimos el kilovatio seguramente me pase a 20 25 o lo que suba la luz con lo cual bueno pues nos están engañando no sé si ese engaño yo no sé si llamarlo engaño lo que sí sé es que la vida sube y pagamos por todo por la electricidad y por lo eléctrico ahí lo dejo valorarlo escribirme en los comentarios lo que opináis y que sepáis que voy a hacer más vídeos que gracias por vuestro apoyo por los comentarios y entre todos aprenderemos más sobre la eficiencia energética sobre la eficiencia en los vehículos eléctricos y sobre este en concreto que es el que estoy usando yo y sobre el que os voy a mostrar más cosas siempre dejaré el enlace del manual en el vídeo en los comentarios del vídeo en la descripción del vídeo mejor dicho para que lo echéis un vistazo vale saludos a todos y feliz semana disfrutarla que nosotros no estamos en guerra pero nunca se sabe chicos mucho ánimo